El nuevo frente frío número 37 ya se ubica sobre el norte de la república mexicana y el día de hoy estaremos analizando los estados que se verán más afectados con las lluvias, con las rachas de viento y temperaturas frías y también estaremos observando en los estados unidos donde se esperan mayores acumulados de lluvias y posibles inundaciones repentinas. Quiero que le pongamos mucha atención a México en donde tendremos temperaturas frías durante las próximas 48 horas sobre los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas según lo que nos avisa Conagua y el gobierno mexicano y a medida que este frente frío número 37 vaya desarrollándose y avanzando hacia el sur sureste estará provocando temperaturas más frías sobre la región de Sinaloa y estados más céntricos de México pero este frente frío en México no estará causando lluvias tan fuertes como la veremos más adelante sobre el territorio de los estados unidos pero si tendremos rachas de viento con algunas tormentas eléctricas y también tendremos temperaturas bastante frías en todos estos estados antes mencionados donde si tendremos más presencia de lluvia esa medida que siga avanzando un poco hacia el sur llegue a Veracruz a Puebla a Ciudad de México y estas regiones un poco al sureste es donde tendremos según lo que nos avisa el modelo europeo más precipitaciones de lluvia debido a que se fortalecerá un poco en aguas del Golfo de México y se mantendrá estacionario en esta zona pero si nos enfocamos en el territorio de los estados unidos vemos los mayores acumulados de lluvia con posibles inundaciones repentinas según lo que nos avisa el servicio de metodología nacional estadounidense sobre Texas Oklahoma Arkansas Louisiana y Mississippi a medida que este sistema continúa avanzando hacia el este en combinación con una zona de baja presión ubicada al norte de Texas y se convienen y vayan aumentando esos acumulados de lluvia en donde tendremos esas lluvias aumentando los estados un poco más hacia el centro y noreste de los estados unidos donde también esperarán precipitaciones hasta este sábado en los estados de Kentucky Tennessee Carolina del Norte Carolina del Sur si observamos la región de Centroamérica tendremos precipitaciones débiles pero continuará con algunas tronadas cerca de las zonas montañosas tanto de Nicaragua y Honduras durante las próximas 48 horas y asimismo sobre Costa Rica y Panamá y en la región de República Dominicana y Puerto Rico seguimos con esas precipitaciones durante este viernes prácticamente en todo el territorio nacional dominicano debido a varias zonas de baja presión que avanzan en combinación con una vaguada sobre aguas del océano Atlántico y del Mar Caribe hacia el oeste si vemos las rachas de viento con referencia a este frente frío número 37 vemos los mayores acumulados sobre Chihuahua y Coahuila en México y sobre el estado de Texas Nuevo México y Oklahoma en los Estados Unidos con rachas de viento hasta de 70 y 80 kilómetros por hora según lo que nos muestra el modelo europeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!